PIRCASTONE, soluciones integrales a problemas de humedad, 2411-7171, www.pircastone.com Purificadores de agua Doubleton, tecnología de filtrado superior, de origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad, 0800-8876. Presenta OptiCabrioso, servicio diferencial en soluciones ópticas, San José, 1232, teléfono 2902-5051. Último tramo de la tarde en casa, tenemos pendiente un móvil con Magui Correa, vamos a seguir después con los senadores de la vertiente. Pero Magui, estás en la primera feria de Flores y Jardines del Uruguay, allí en la Lía Regules, finalmente llegaste, ya te estoy viendo. Te diría que sos una flor al lado de otra flor, pero simplemente, acá hay comentarios, están estupendas las dos, háganlo. Muchas gracias, Nano. Bueno, Nano decía, está una flor al lado de otra flor. Ay, gracias, Nano, gracias, Nano, qué amoroso. Bueno, es cierto, nos vinimos hasta la criolla Lías Regules, porque hasta el próximo domingo de 11 a 19 horas se puede visitar esta feria que está maravilloso, un ambiente agradable. Vale, 70 pesos la entrada y la mitad va destinado a huertas comunitarias, así que es más que una buena excusa para venirles el fin de semana. Que esperemos se vayan estos nubarrones que nos están afectando la capital del país. Por favor, por favor, por favor, así pueden venir todos. Bueno, vamos a profundizar un poco en qué se trata. Hablamos de plantas que estamos viendo acá, de paisajismo. Hay seleccionados que presentaron sus proyectos, hay food trucks. Bueno, hay de todo para visitar. Bueno, esto fue una... Yo hace unos años visité una feria muy famosa de Inglaterra, que es la feria Chelsea Flower Show. Los ingleses, bueno, tienen una cultura por el desarrollo de la horticultura, la floricultura ancestral, digamos. Y quedé impactada y dije, ¿por qué esto? No podemos llevarlo, no podemos tenerlo en nuestro país. Bueno, y así empezamos a trabajar y al fin este sueño se está haciendo realidad. Y lo que pueden encontrar, bueno, estamos invitando a viveros, a gente que trabaja con la huerta, paisajistas. Hicimos un llamado a paisajistas para que presentaran sus proyectos y después lo desarrollaran en un entorno natural que es la Sociedad Criolla Lías Regules, que es fantástico porque es toda naturaleza, unos árboles añejos. Un jardín maravilloso. Un jardín maravilloso, por eso pueden disfrutar. Bueno, hay de todo, hay decoración también, herramientas, todo lo que está relacionado con el jardín, lo que necesitas, desde semillas, desde compost, desde, bueno, plantas que podés adquirir, máquinas de cortar pasto, muebles, diseño, es muy completo, música, food trucks. Es cierto que ya pasaron mil personas a hacer la primera jornada. Sí, sí, ayer tuvimos aproximadamente esa cantidad de personas y hoy creo que más o menos, si el tiempo nos sigue ayudando, si se aguanta, creo que vamos a estar en eso más. Y bueno, y esperamos que vengan, queda todavía el día de mañana y el domingo, que vengan con toda la familia. Mañana va a estar lindísimo para que vengan con los chicos porque va a estar Diego Ruete haciendo un taller, el programa de huertas comunitarias va a estar trabajando con los chicos en la tierra y después Diego va a cocinar con su programa de Educocina. Así que bueno, los invitamos a todos, que no se lo pierdan, porque esperamos que sea la primera edición de muchas y muchas más, como que quede algo ya institucionalizado. Irma, el jardín, perdón. No, 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 quería consultar después algo también que se viene percibiendo. ¿Hay más interés de las generaciones más jóvenes hoy por hoy por el cuidado del jardín, de las plantas, del medio ambiente, que es otro de los ejes importantes que tiene esta feria? Por supuesto, por supuesto, sí. Todo lo que es el cuidado del medio ambiente, no usar agrotóxicos, todo eso lo estamos fomentando. Hay uno de los proyectos que está muy bueno, que son unas chicas del interior, que se llama el hotel de insectos. Los insectos, naturalmente, determinado tipo de insectos, favorecen la polinización. Hay cosas realmente muy interesantes. Y no quiero dejar pasar por alto, ¿vieron que yo soy medio pochita, por decirlo de alguna manera? La parte de cafetería, los food trucks. Que se puede venir a disfrutar de una mañana, ¿por qué no? Al mediodía. En la mañana del día pueden hacer picnic, tirarse en el pasto con una mantita, y bueno, disfrutar. Es vivir la experiencia jardín. Irma, muchísimas gracias. Irma, ya que es una de las organizadoras de la primera edición de esta Feria de Plantas y Jardines, que les decía, va a estar hasta el próximo domingo de 11 a 19 horas, 70 pesos el costo de la entrada accesible, y que además va a ir volcado a un fin sumamente importante y tiene que ver con estas huertas comunitarias. Mañana va a estar Diego Rueta haciendo este taller. ¿A partir de qué hora era? A las 3 de la tarde va a estar, Diego. Mañana y el domingo también. Muy bien. Bueno, muchas gracias, saludos a Piso, a todos, y gracias por venir, por darse una vueltita. Gracias a ti, Irma. Seguimos con más de la tarde en casa. Bueno, última parte, ahora sí, con los senadores de la presidencia de Artista, flamantes. Uno ya que ya... ¿Cuántos tiempos tienen como parlamento? Yo hice un periodo de diputado y tres periodos en el Senado. En uno de los periodos del Senado, que fue el gobierno, coincidió con el gobierno de Tabaré Vázquez, que casi no estuvo en el Senado porque estuvo dirigiendo la OPP, ¿no? Que es el otro lado del ordenador, ¿no? Mucho más exigente que el parlamento por sí mismo, ¿no? En el parlamento se trabaja mucho más de lo que la gente cree, ¿no? El que se lo toma en serio, ¿no? Y no hace la plancha. Hay la impresión que ahora se lo van a todos los que entraron, los nuevos... Y en el Senado en particular, ¿no? Porque uno no está en una comisión como en diputados, por el número, ¿no? Sino que están en tres, cuatro, cinco comisiones. ¿Cómo ven la articulación del parlamento gane quien gane? Si es la, como le llaman, coalición multicolor con la calle Pobo en la presidencia o un frente sin mayoría a cruzar la banca para negociar con los otros. Bueno, ahí hay dos escenarios, ¿no? Yo lo veo muy complicado desde el punto de vista de la oposición. Porque es una penta por cinco, ¿no? Coalición. Es una cosa tan heterogénea. Yo no... Entre el liberalismo político de Talvi y Manini hay una distancia enorme. Ellos hablaron de Océano. O sea, entre la concepción del Estado de Manini, que creo que como todos los militares es bastante pro-Estado, ¿no? Y la concepción pro-mercado de Talvi, hay una distancia enorme. Y otras distancias entre otros sectores. Entonces, tenemos la experiencia anterior. La experiencia anterior duró menos de dos años y medio. Y era solo entre dos. Era entre Jorge Valle y la calle, ¿no? En el 2000. La coalición duró dos años y un poquito. Y en el primer año, en el 2001, ya entró a estar cuestionada. Y arrancó de la misma manera, con ley de urgencia, pero que eran 89 artículos y ahora serán no sé cuántos, con un presupuesto con suba de impuestos. 21 impuestos computó Manuel Núñez en aquel momento que se crearon. Bueno, entonces, ahí lo veo complicado. Sí. Me acaban de decir que el fiscal Morosulli pidió el desafuero de Manini para procesarlo por omisión. Ajá. ¿Cómo es el trámite de la Cámara? ¿Tú qué tenés esa experiencia? Y lo pide el fiscal. ¿Quién se lo pide? Se lo pide al órgano, o sea, a la Cámara. Los fueros son del órgano, no de la persona, ¿no? Entonces, en realidad, es el Senado. Lo que yo creo, pero dicen que hay dos bibliotecas que ya tendría fueros. Bueno, si lo pide Morosulli para que le saquen los fueros, es porque asume que ya los tiene. Asume que ya los... Lo cual resulta, para el sentido común, ¿no? No digo desde el punto de vista jurídico, porque no lo he estudiado, ni consultado. Un poco absurdo, porque tendríamos en este momento fueros para 60 senadores, ¿no? Entre los electos y los que están, y fueros para el doble de la Cámara de Diputados. O sea, antes de asumir, resulta un poco... Confuso. Confuso, digamos, desde este punto de vista. Creo que no fue la intención. Pero, está. Entonces, es el órgano el que tiene que darlos. Es una situación, digamos, si él lo pide, es porque presupone que es así. Que los tiene. Que los tiene. Tiene que ser una asamblea, dos tercios de la asamblea. Tiene que ser el Senado el que lo da. Es el órgano al que está incorporada la persona. Que es o el Senado o es la Cámara de Diputados. Hay que esperar hasta que se asuma y se reúna. Yo creo que tendría que asumir. Bueno, entonces, terminando la pregunta anterior. Acá hay un problema de la oposición y hay un problema de si gana, que yo creo que va a ganar el Frente Amplio, porque tiene que completar lo que le falta. Porque nadie tiene mayoría parlamentaria en este país. Entonces, pero creo que eso se va a poder. Ahora, que en el caso de la oposición, la llave la tiene Manini. En el Senado, el senador que falta en la hipótesis de ganar la oposición es de Manini. Y en diputados, son por lo menos seis diputados, cinco, seis o siete, depende de cómo se comporten los partidos menores, también de Manini. O sea que la llave de la coalición es de Manini. La sigue teniendo Manini. Nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Gracias, Amanda. Un placer, la veremos pronto. Gracias. Rubio, a usted un placer nuevamente. No, cómo. Por las dos aplicaciones, la de ustedes y la de Manini. Amigos, pasaditos, nos vamos.